¿A quién no le ha pasado? Cuando te contratan para realizar tu primera instalación eléctrica y te topas ¡Oh! Sorpresa con esto No sabes identificar cuál es la fase, la tierra y el neutro Quédate en este video que vamos a descubrirlo ya mismo Antes de realizar esta medición recuerden tener sus guantes aislados Para no sufrir alguna electrocución Recuerden que estamos trabajando con corriente viva En este momento hay energía y corriente Y no queremos ocasionar un accidente Así que empecemos Para ello vamos a tener dos cables Color negro y color rojo En este caso antes de empezar con la prueba vamos a En este caso seleccionar voltaje ¿Ok? Hace corriente alterna y vamos a empezar con la prueba Recuerden que esto no lo podemos hacer en casa Entonces sujetamos el cable negro con el dedo ahí ¿Ok? Como lo estoy viendo ahí Y pasamos a medir en este caso cable por cable ¿Ok? Primero empezamos con el primero Nos da un valor de 2.3 voltios 4.7, 4.8 voltios el segundo y el tercero 0.3 voltios ¿Ok? Entonces ¿Cómo vamos a identificar la fase? En este caso el neutro y la tierra Vamos a identificar primero la fase El valor más alto va a ser la fase A ver cuál es 4.6 9.5 Y 0.4 Entonces el del medio es la fase Ahora vamos a empezar entre los extremos Entre este y este Vamos a escoger el valor más alto Ese va a ser el neutro Entonces empezamos con la medición 0.4 4.9 Entonces encontramos el neutro La fase, el neutro y la tierra Entonces ahora sí podemos conectar nuestro toma corriente Finalmente vamos a pasar a proceder a medir en este caso Si hemos conectado bien Si este método ha funcionado Pues vamos a medir en este caso El voltaje Y nos da 228 En este caso voltios Aquí podemos verlo Ok, más claro Y podemos comprobar que sí funciona Así que mi gente Si el video le gustó Y creen que le ayudó algo Pues denle like Compartan Y así que Para que muchas personas puedan aprender un poco más Y seguir expandiéndonos Saludos, nos vemos Saludos, nos vemos